¿Qué es la deficiencia del Estado? Que fuera solo salud o solo educación, pero en general, entonces la deficiencia es estatal, o sea, la falsa percepción que tiene el Estado de cómo administrar la calidad en los servicios que se presta, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que solo en educación, claro, en educación hay falencias fuertes, un exagerado número de escuelas unidocentes y bidocentes, colapsado toda la infraestructura básica, sin libros de texto, sin pizarras, toda la situación que tiene que ver con la educación está colapsada. Por culpa del Estado que no mira a sus ojos a lo verdadero que tiene que ver con la salud y educación. Ahora, ¿esto se debe por desconocimiento de las autoridades o porque es un patrón impuesto por los organismos de créditos internacionales? No, más que todo esto obedece al patrón del modelo, del modelo neoliberal que pretende precarizar todo para después buscar procesos de privatización o de asignación de situaciones a los empresarios. Esto no es, digamos, más bien, yo podría decir, este es un escenario construido para la privatización. ¿Y por qué el gobierno dice vamos avanzando en el tema educativo y año a año dicen vamos a generar nuevas plazas, sin embargo, la exclusión de jóvenes ya supera el millón de alumnos que no tienen acceso a la educación pública? No, si el Estado va avanzando en una situación en que tiene cooptados a algunas organizaciones magisteriales, para ellos ese es un avance. ¿Y es un avance por qué? Porque entonces tiene castrado al movimiento magisterial hondureño. Eso sí es cierto, en eso se han avanzado. En relación al déficit de alumnos, los últimos estudios dicen que más de un millón de niños no están en los centros educativos. Los estudios dicen que hay un alto déficit de docentes en todos los niveles. Entonces, eso es lo que tiene que haber. Si crearon una ley fundamental de educación moderna, como dicen ellos, que no era otra cosa más que restarle el derecho a los docentes, y habla de educación intercultural, y habla de informática o computación, y eso no ha dado, entonces quiere decir que no era otra cosa. La ley fundamental más que restar el derecho que tienen los docentes. Para impulsar ese modelo educativo, multicultural, para eliminar la bidocencia, unidocencia, ¿qué se requiere, licenciado? Se requiere nombrar mínimo en los centros educativos de prebásica y básica, al menos, al menos un profesor de inglés y un profesor de computación, más los materiales que necesitan, porque no voy a tener sala de computación sin tener computadoras. Como actualmente los institutos técnicos son teóricos, no tienen maquinaria, no tienen material, no tienen equipo, entonces igual sucedería, que se abra la educación intercultural, que se dé y asignen los profesores necesarios para las clases de inglés y de computación. Y esto entonces estamos hablando de un número superior a los 20.000 docentes que había que contratar, aparte de los 12.000 que se requieren para la actual situación del país. Es decir, estamos hablando de más de 30.000 docentes. Sí, aproximadamente. ¿Se requiere el modelo educativo? Sí, claro. Pero fíjense que eso no es caro. Lo caro es comprar un buque de guerra, lo caro es estar financiando la guerra contra el mismo pueblo hondureño, lo caro es tener que llorar a tanto compatriota que está saliendo del país, que si nosotros le diéramos alternativas educativas y posibilidades de tener su empleo, no tendrían necesidad de huir de este país. ¿Y este gobierno ha dado indicios de tener mínima voluntad de poder superar estos escoyos? Sí, sí ha hecho esfuerzos, pero por precarizar, por precarizar los servicios, como le dicen ellos, porque no son servicios, son derechos, tanto de salud como educación. Sí, han hecho, han hecho y mucho, pero por colapsar estos sistemas. Yo creo que están obedeciendo al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero especialmente los dictados que vienen del alineamiento del modelo neoliberal, que esa es la corriente que están imponiendo en América Latina. ¿Y qué proponen como magisterio? Bueno, en primer lugar, que en vez de estar financiando armas de guerra para guerras que no tenemos, en vez de estar financiando armamento para la policía militar y para la policía del orden público, que ese dinero se transfiera a los procesos educativos, es fácil. Mire, solo los 400 millones de lempiras que se va a mamar el ejército en hacer nada, porque no han de saber sembrar, pero tal vez hierbas a los inógenos, ese dinero, si metemos todo ese dinero a educación, se soluciona el problema educativo en el país.